Corre, corre, que nos dejan. Pues no hay nadie. Ya se van, dicen. ¿Estás grabando? Hace estrellito, carajo. Esa frenada fue aparatoso, se chocó y dije. Ay, la mierda. El motante es el doble de esa. Si, el doble también por el tamaño que tiene, pero como te digo el hueco es lo que te hueve un poco. Porque sales y caes, está abajo en la recepción. ¿Entró? Entró. Queda. No hay nada afuera. Agarran. Mira. Puta, si vas allá. Ay, pendejo. Sin Eji va a llegar allá. ¿Cuánto es todo esto? Cuánto es todo eso? Cuatro. Cuatro. Cuatro, seis. Yo voy a visitar el tripado, no. Dame esa mochila. Dale. Llegamos. Bajo tu caja. Bajaja. Ya estuve a punto a probar una de estas esqueletas. Es que hermosa, 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 hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Hermosa, 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 hermosa. Deja tomar rota a la gente. A su madre. Despejado, solcito, bacán. La calle es así, ¿no? Vamos a ver si se puede hacer. Se puede, se puede, pensé que iba a tomar que se tope La línea de la tope Cuando la miren la línea Chucha, ¿cómo vas a frenar? Alas contaminado Es que lo he purgado sin sacar la pancilla Puta Ya me acostumbrado Ya me acostumbré Jajaja Que vaya al ultimo No has chafado mucho freno Mira, te lo juro, mira Estoy frenando, mira a tope A la mierda Dime ves que esta tope No me voy frenando Jajaja Si o no? Siempre pasa, casi me olvido La sigo, yo la sigo JR! Jajaja 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 Estaba acá, ¿eh? Si ahora puedo ponerme los dentes Creo Ah Está muy suave A ver Mejor me descontrolo porque... Está bien salta No, no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo de la línea No me puse Salto Zonas que resbalan Estaba en la escala Estaba en la escala Estaba en la escala No, 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 no No, 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 no Vamos a ver cómo está la mutante Un lado más chiquito que antes Ahí viene, ahí viene Bien Bueno Esto lo tengo para hacer saltado Muy bien Bueno, ya Medido Por eso me caí, creo ¿Te la botaste? Sí, boté la pena P*** No hay Ahahahahah Conmigo, ¡apárate! Chapa la llenda primero Vamos a bajar Es Saúl Hola ¿Cómo estás? Está muy bien Oye, ¿dónde está? José La Oti Ya está muy bien No ¿Dónde está Foco? No se olvide Ah, no, no se olvide Está el mejor parado de la vida Ah, ahí está el coach ¿Cómo estás coach? ¿Dónde está el coach? No, no se pierda Vamos a picar el chamba Dale, dale Síguelo, síguelo Salga, salga Dale, dale Dale, dale Yo te sigo No importa, yo también estoy probando Esta es la segunda Bajada de prueba Suave, Ignacio No sale, huevo Ese es el grip Fue, huevo Resbaloncillo Yo últimamente la patiné bien, huevo Porque el lugar Me gusta casi muy bien la mierda, huevo Ya te sigo, Ignacio Suave, no más Ignacio está que se recupera de una fractura Como operada Dos meses recién Pero como es un crack ya está montando Ahí, ahí Esos son los saltos Esos son los saltos, ¿ah? Y acá Oh, era derecha Era derecha Otra ¿Todo bien? Sí, sí, estaba esperando a Ignacio porque se desvió. Estaba retomando camino. ¿Se desvió a Ignacio? Sí, se fue para otro camino, pues no conocía. ¡Uy! Se cayó Jairo. ¡Uy! Se cayó Jairo. ¡Se caga! ¿Lo viste? Lo asomero, lo viste. Me tapó la... Yo estoy quefrendo de todo porque no quiero caerme. ¡No! Ni siquiera estoy de alta, wevón. ¡Claro, tú vas a saber nomás! ¡Bajas a saber nomás, wevón! Tú dibuja nomás. Sí, wevón, tú dibuja todo. Conoce el terreno. Aguanta, 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 aguanta. Yanta off. Yanta off. Yanta off. Es caer y soltar todo, wevón. Buena distancia, wevón. Sí, wevón. De acá tienes que salir con todito, wevón. Todito, todito. De acá, para salir. ¡Pum! Y irte con todo. Sí, es todo, wevón. Y lo peor es que no hay al costado como una rampita para frenar, wevón. Ya sabes qué, se acabaron los domingos de morro. Puro manca de todos los mingos. Sí, wevón. Acá sacas técnicas como fufuta. Nivel, fufuta. Nivel, fufuta. Nivel, pero un buen nivel. Acá me siento a nada. Ya había caído en depresión ya. Más mi llanta. Ya no hay que hacer nada, wevón. No hay que hacer nada, wevón. No hay que hacer nada, wevón. Ahí vas a mora, ahí vas a mora, ahí vas a mora. O no agarran mis llantas, creo, cuches. No, te falta llegar más limpio. Sí, sí. Acá te estás quitando mucho velo. Párate el cuerpo, wevón. Ahí. Plim, pasa encima. Ahí. ¡Pá arriba! ¡Uy! No, wevón. Es que no deben jalar para mí, o sea. Deben botar más bien, creo, la fleta, wevón. No, no, no. Jalar sí. Sí es jalar, pero dibujar. Te tienes que posicionar. Es jalar y así acomodarlo, wevón. Es que si salas mucho, te quedas sentado, wevón. No hay que tan solo se concentrar en jalar. Y se quedó así. Sí, se quedó. Y cayó de cola casi, wevón. Prácticamente, sí. Y lo peor es que cuando estás así, automáticamente la bici se hace así, wevón. Claro, te hace un chicotazo, wevón. ¿Qué fue ahí? Esa era, ¿ves? Es como que... Claro, es un jaloncito y... Vamos, vamos, vamos. No pinches acá, no muerdas. No, no, no. Bueno, ni siquiera mordió. No sé con qué se ha hecho un huequito ahí. No, era para ponerme lentes. Ah, no le quiero meter a nada donde es muy frío. He parado como media hora ahí. Ah, todo resbalón, Miguel. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Estás bien? ¿Qué? ¡Hala! Puta, la llanta es patinó, wevón. Fua, mierda. ¿Dolantera? Sí, wevón. Qué feo. ¿Y qué feo? ¿Qué te hizo? ¿A tu pierna algo? Me golpeó, wevón. Me guató. Me golpeé. Sí, wevón. Y no sé qué más me he hecho. Tú, venga, ahí tiene un huequito tu jersey. Amancae está cacheteando a la gente, eh. Bueno, no se está cacheteando. No hay nivel, no hay nivel para esto. No, wevón. No hay nivel para esto, definitivamente. Falta un hueco, wevón. Puta, ya en automático hay la sacada del pie de los clip, wevón. No me he puesto ni pensar nada. ¿Cuánto o qué? No sé, ni cuenta, no sé cómo. No, ni cuento, wevón. Es que ya la tienes ya programado, wevón. Ya está programado, wevón. Ya la tienes programado, wevón. Ah, mi bracito. Ah. ¿Dónde? Acá. O sea, acá de mierda. ¿Te querías llegar, podías? No, ahí te cuento ya. Para la mermelacerías abajo. Bueno, pues. Si echeras abajo, matamos las penas. Claro. Golpe emocional. Golpe de realidad. No tenemos nivel para este lugar. No me acuerdo cómo estaba ese salto ya. Uy, yo no quiero saltar eso todavía. Uy, le saltó suavecito. Encima me resbalo. Y es la segunda bajada recién que hago, ah. Uy, mierda. Estoy más frío. Ah, ni saltar de todo. No. Me saltó de esto. A ver, tengo huevos de. No lo voy a ver. Me salió de esto. Vamos a ver los animales, no más. esta seria mi tercera si esta seria mi tercera que riquito esta uy 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 es que cuando topes asi te vuelves mucho mas bravo te vuelves el van a ir ustedes o van a esperar? osea con nosotros o van a esperar? ah ya ya me estan retando a bajar a mancague pues chequea y aprendes dale perro que tenes bravaza no soy bravaza que me falta oh mi llantita mi llantita ojo 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 dale dale donde sigues? dale dale te sigo a ver para youtube dale dale vamos a ver tu level ojo 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 si si hay que quitar esas piedras aun cuándo cuándo cuándo? ala me he aguantado bien una piedra? si ya lo bote ya una piedra una piedra ah te lo han dejojado para propósito no que tienes video o foto de esto? para la foto no no de esto nada si no que yo sacan la piedra asi son que quieren contenido asi son a propósito no? y vive esta listo con la cámara para que te grabe en secuencia en la caiga ya si quedas la aclieta después de que se revolco a ver veamos que tiene estas golpeado? no puedo bajar ya a ver donde estas golpeado? sacate el guantes la mano ya se me esta inflamando ya no se ha de juego me golpeo aca veon aqui veon ya no puedo cerrar el puño bien ve oye esta bajada la esta asistiendo bacan veon esta bacan veon esta bacan veon esta bacan veon esta mas la huevada de ahi es primero te la comes toda veon madre que cholera veon puta piedra de mierda veon cosas que pasa tu has sido el mas castigado este este dia a mi ha sido un golpe emocional yo he sido un golpe pero a ti todo golpe físico y emocional esto de aca es lo que me ha cagado mas veon vamos a ver ya ya ufff 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 está muy controlado eso me dolió eso me recontra dolió le di corto a esa y y y y y y y y este nivel caído que tal? cuantos patos? casi nada el si tiene todos los patos en todas las caídas en todas las subidas digo en todas las bajadas tiene su pato uno comiendo polvo pero cómodo algo sobre la masca la primera vez me gusto mas porque había desbloqueado y había bueno estaba conociendo también la línea esta vez siento que no estoy con nivel la verdad para hacer esta esta línea y eso que estoy haciendo creo que es la clásica o la mas fácil pero si falta practicar bastante se nota y se ha sentido bastante acá ahora lo que tocaría es ir a algo mas dificil que lo mas cercano es el parque ecológico por ejemplo esta acá es otra cacería para ver es el prado como el del Chirimoio donde esta aparte pero bueno también te podría sumar o bueno sumaría a estar en mejor condición o en mejor nivel para todas estas líneas así que tocar esforzarse mas y 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 le engaña le engaña se viene otra carrera bajan corriendo chapas su reta y sube 3 2 1 y 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